Buenos días, queridos alumnos del Colegio Christian Barnard. Les doy la bienvenida a su clase de Personal Social. Y en la clase de Personal Social el día de hoy vamos a aprender qué son los recursos naturales. Vamos a reforzar la clase que tuvimos el lunes anterior. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los recursos naturales? Bien, ahora vamos a terminar de reforzar esta clase. En la clase anterior aprendimos que habían recursos naturales inagotables, que habían recursos naturales renovables y no renovables. ¿Te acuerdas? Y dibujamos recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Pero en este caso dibujamos recursos naturales de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Entonces, vamos a recordar qué son, pues, los recursos naturales. Son todos los componentes de la naturaleza que aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades. Entonces, vamos a volver a repetir. ¿Qué son los recursos naturales? Son todos los componentes que aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades. ¿Para qué usamos a las ovejitas? A ver, el ser humano, ¿para qué usa a las ovejas? Sí, para su carne, para su lana. Cría a la ovejita y luego de eso usa su lana y también usa su carne para alimento. ¿Cierto? Igual la uva. ¿Para qué el ser humano siembra la uva? Porque luego de la uva va a obtener ganancias. ¿Cómo? Va a ser alimento, va a poder vender la uva y también va a poder preparar vino. Entonces, también, si ves la imagen detrás, también tenemos recursos naturales generados especialmente por Dios, donde no interviene el hombre, como el aire, el agua, el sol, ¿cierto? La tierra, las piedras. Entonces, vamos a ver este pequeño mapa conceptual. Los recursos naturales son aquellos que no se acaban, son aquellos que se pueden reproducir y son aquellos que no pueden ser generados, regenerados. Son elementos de la naturaleza que se brinda de forma espontánea. Son aprovechados por el hombre, sirven para satisfacer la necesidad del hombre. Tenemos las plantas, los minerales, los animales, tenemos el petróleo, el agua, la luz solar, el gas natural. Entonces, tantos recursos que podemos mencionar. Esto que vamos a leer acá es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, la veda del cangrejo. Dice, veda, no me he equivocado y no decía vida. La palabra es veda. Del 15 de enero al 28 de febrero del año 2009, se inició en la región de Tumbes la primera veda del cangrejo rojo del manglar. Con esta medida, el gobierno regional empezó una campaña para velar por la protección y el aprovechamiento racional del cangrejo del manglar. De esta manera, no solo se busca asegurar la sostenibilidad del recurso a través del tiempo, sino también permitir el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los pobladores en armonía con el medio ambiente. Tú sabes que el cangrejo es un animalito, pero dice que este animalito está protegido. ¿Por quién? Por el gobierno. ¿Por qué lo está protegiendo el gobierno de Tumbes, en los manglares de Tumbes? ¿Por qué? Porque se estaba extinguiendo el cangrejo. Entonces, ahora lo están protegiendo. ¿Para qué? Para que haya muchos cangrejos y este animal se ha vendido. Ajá. Va a ser aprovechado por estos lugares. Va a ser aprovechado por estas personas y van a poder vender su alimento al cangrejo y eso va a entrar como economía para este gobierno. Bueno, entonces, ahora este cangrejo está siendo protegido. ¿Desde cuándo? Desde el 15 de enero al 28 de febrero del 2009, que se inició en la región de Tumbes, la primera veda del cangrejo rojo del manglar. Vas a tener una tareita cuando acabe esta clase, donde te vas a tener que buscar tú en el diccionario qué quiere decir veda. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Los recursos naturales, según su duración. Vamos a ver. Hay algunos recursos que pueden ser utilizados innumerables veces y se mantienen intactos, como el viento, la energía solar. Por eso se les considera recursos inagotables. Nunca se van a acabar. Otros recursos, como las plantas, los sueldos y animales, pueden renovarse. Es decir, tienen la capacidad de reproducirse varias veces. A este tipo de recurso se le conoce como recursos naturales renovables. Renovables. Se puede volver a reproducir. ¿Sí? Las plantas, por ejemplo. Si nosotros sembramos una plantita, ya la cosechamos. Pero de su semilla podemos volver a sembrar. Y entonces va a volver a reproducirse. Igual como el árbol. ¿Te acuerdas que hablamos de los árboles? Muy bien. Sembramos el árbol. ¿Qué es el árbol? Lo talamos. Lo cortamos. Sacamos la madera que necesitamos. Y luego volvemos a sembrar otro árbol, como su semilla. ¿Sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Se vuelve a renovar. Por eso se llama renovable. También existen recursos que pueden llegar a agotarse. Porque no tienen la capacidad de reproducción. Ese es el petróleo y el carbón. Todo lo que es mineral no se va a volver a reproducir. Se va a llegar a un momento en que se va a acabar más bien. Se va a terminar. A este tipo de recursos se le llama no renovable. No va a haber más. Entonces, miren esta imagen de los recursos naturales. Donde la gente está diciendo, alto, alto. Ya no más. No malogren los recursos naturales. También tenemos recursos naturales en el mar. Miren esa imagen. El mar peruano es un gran tesoro. El mar peruano es uno de los más ricos del planeta. Se ha logrado identificar aproximadamente 1,070 especies de peces. 11,700 especies de moluscos. Y 464 especies de crustáceos. Me faltó. Y 30 de cetáceos. Muchos de estas especies marinas forman parte de nuestra dieta. Y la utilizamos como la materia prima en diversas actividades industriales. Por supuesto, la pesca es una actividad industrial. Tantos peces que llegan a los mercados para ser vendidos. No los trae el pescadorcito que entra con su bote. El pescador que entra con su bote al mar y viene con 3, 4, 5 kilos para vender de pescado. Él lo vende ahí nada más a las personas que están cerca. Pero los pescadores que entran al océano, adentro, y traen gran cantidad de peces, gran cantidad de peces, esto ya es industrial. Sí. Y son vendidos esos peces no solo que en el Perú. También son vendidos a nivel nacional. Ah, perdón. A otros países. A nivel nacional es dentro del Perú. A otros países. Entonces, quiere decir que los peces también sirven para la economía del Perú. Los peces también es un recurso natural que sirven para los seres humanos. ¿Sí? Entonces. Aquí está tu tareita. Averigua qué es veda. Escribe tres recursos naturales inagotables. Escribe tres recursos naturales renovables. Escribe tres recursos naturales no renovables. Y escoge cinco especies de peces que se emplean para el consumo humano. Dibújalos y envía la foto a mi WhatsApp personal. Cuando te digo dibuja cinco tipos de peces, quiere decir que vas a dibujar peces distintos. ¿Ya? Por ejemplo, puedes dibujar un pez atún, un pejerrey, un furel y así. ¿Ya? Suerte. Muchas gracias por tu atención. Y espero tus evidencias. Gracias. 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 Gracias.